La Municipalidad de Ibarreta trabaja para usted. Acciones de gobierno. Educación. Se compraron 20 computadoras personales equipadas con acceso a Internet del Plan Nacional. Se inauguró la Escuela de Nivel Medio Nº 3 Enrique de Ibarreta. Actualmente se encuentra en ejecución Remozamiento a Nuevo y próximo a inaugurarse. La Escuela Provincial de Educación Primaria Nº 409. Obras y Servicios Públicos. Con la nueva planta de agua potable se realizaron obras en la planta potabilizadora para su distribución en red. Ampliación de red en todos los barrios para la normalización del servicio de agua potable disponible las 24 horas. Excavación de nuevas represas. Obras comunitarias para almacenamiento de agua en las colonias vecinas. Pavimentación y enripiado de calles. Se pavimentaron las principales calles de Ibarreta, mejorando el ingreso y egreso del tránsito a la localidad por las arterias principales. Se enripiaron 55 cuadras, rodeando el centro, logrando así una mejor conectividad urbana entre los barrios y el centro. Iluminación de la Avenida Nueve de Julio. Se concretó la iluminación de toda la Avenida Nueve de Julio con enripiado, integrando los barrios con una mejor conectividad urbana. Sigamos construyendo una Ibarreta mejor. Municipalidad de Ibarreta. Rubén Antonio Daso, Intendente. Gobierno de la provincia de Formosa. Doctor Gildo Infrán, Gobernador. Deportivo de la avenida Nueve de Julio. Deportivo de la Valencia de Mondead מהereta, coleg Bajar, colegio contigo en LED sanguanero.